Un aplauso para Javier Jimeno Venga aplaudida Hola Javier Bueno la verdad yo ya te he visto Yo ya te he visto cantar varias veces Así que seguramente hay personas que no te han visto todavía y te vas a presentar Nos dice de donde vienes, el tema vas a cantar Y mucha suerte Muchas gracias Soy Javier, vengo de Torrente, como mi compañero de antes Si me permitís 20 segundos, quería comentar una cosa, no es para ninguna excusa ni nada Que salga lo que salga, vengo a disfrutarlo Creo que esta semana mía ha sido una de las peores en mis últimos años A nivel personal y a nivel familiar Estoy recién operado de la boca, de las cuatro velas del juicio Y aún tengo los puntos, que no me influye, no quiero que eso, no lo digo por eso Y ayer estuve en el tanatorio, hoy vengo de entierro de uno de mis mejores amigos Que es muy conocido aquí, como es Donis, Donis Salvador, vale Lo he pasado muy mal, su padre, perdón, 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 perdón Perdón No iba a venir, Inma lo sabe Y el propio Donis hoy en el entierro me ha pedido que por él y por su padre que viniese Vale, estoy súper nervioso Pero bueno, solo quería decir que esta canción se la dedico a su padre Al mío, que estarán juntos esta noche Y a Donis, va por ti Donis ¡Gracias! 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 I think I thought I saw you try Every whisper, every waking hour I'm choosing my compassion Trying to keep my hand you Like a hell lost and blind before Oh no, I've said too much I've set it up Consider this Consider this Pit of the century Consider this Smell It brought me to my knees It's pale What all these fantasies Coming, flaming around Now it's too sad Too much I thought I'd heard you laughing I thought I'd heard you sing I think I thought I saw you try That was just a dream That was just a dream Touch me in the corner Touch me in the spot Light Losing my religion Trying to keep a view And I don't know if I can do it Oh no, I said too much I haven't said enough I thought I'd heard you laughing I thought that I heard you sing I think I thought I saw you twice That was just a dream Try, cry, why, try That was just a dream Just a dream Just a dream 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 En una fría sala De hospital Cuando vio Leonis es amigo nuestro En este momento lo está pasando un poco mal Nosotros no tenemos más opción que ofrecerle todo nuestro respeto, nuestra amistad, nuestra ayuda Decirle que si nos necesita estamos aquí Y a su padre le vamos a ofrecer un fuerte aplauso Venga Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Juntos de la mano Se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Hey Solo pienso en ti Bueno, no queda más que reiterar lo dicho anteriormente Que si nos necesita estamos aquí Somos sus amigos Y le echaremos en la mano si necesita de nosotros Y nada Esto es una sala de fiesta Tenemos que continuar Así que por favor, señores, jurado Si pueden emitir su juicio sobre el amigo Javier Entiendo que es un momento difícil Para ti Y evidentemente esto sirve como No como justificación Pero sí para Para lavar tu actuación Esto no te ha dejado de disfrutar de esta canción Que la has dominado perfectamente Y no te puedo exigir más que Que darte ánimos Muchísimas gracias Bueno, yo también Tengo que decir lo mismo Es bastante difícil cantar Cuando tienes algo Algo que te pesa dentro, ¿no? La verdad es que Estar estoy aquí Pero mi cabeza no está aquí No estoy aquí Te entiendo, te entiendo Bien, pero En fin Mañana sale el sol Mañana sale el sol Y tenemos que seguir para adelante Y sé que nos olvidan esas cosas Pero Las tenemos que dejar a un lado Para esto Y quiero decirte Que no te has expresado Como tú tienes Porque la has cantado antes Y la has cantado diferente También un poquito Y puede ser el motivo ese también Vale, es lo de eso Gracias Bueno Javi Recuerdo que habíamos otras veces Hablado de que Cantaras algo un poco más Melódico y tal Yo Hoy tengo que darte la enhorabuena Porque estaba viendo Las anotaciones que tenía de antes Tenías muchas desinfinaciones En otras canciones En esta canción Yo antes no te había escuchado Cantar fuera de concurso No sé cómo te ha salido antes A mí esta Sí que me ha gustado Por lo menos No ha habido tanto desafines Ha sido algo un poco más lineal Aún así Te vuelvo a repetir Algo más melódico Y además si es en español Creo que será mejor Porque el inglés Tenemos un as en la manga ahí Ahí tenemos un as en la manga tuyo ¿Vale? Gracias Muchas gracias a todos Luego en el Facebook ¿Puedo escribir algo? Ya sabéis Ya sabéis por qué Ya sabéis por qué lo digo Ya sabéis por qué lo digo Espérate todavía no Cuando veas la votación Que no somos frikis Bueno pues A ver Señores del jurado Prepárense Y vamos a dar la votación Va Venga Preparados Pues Arriba las manos Siete y medio Siete Siete y medio Y ocho Quince Veintidós Treinta Un aplauso fuerte Bien